Le siguieron, fueron a ver al licenciado Peña, todo ese grupo, para pedirle que declinara MIT por Anaya. Y luego les voy a dar un adelanto para que no se quejen, porque ya viene en el libro Les voy a dar el adelanto. Luego le fueron a decir que ellos se encargaban de hacer a un lado a Anaya y que quedara MIT. Primero a Anaya, porque lo sentían más cerca, porque son muy conservadores. Y luego, pues como no aceptó Peña, le fueron a plantear que MIT y que se sumara a Anaya. Bueno, en las dos anteriores elecciones, acuérdense, esto es también para los jóvenes, porque no debe de haber amnesia. En el 2006 el PRI le ayudó al PAN en el fraude. En el 2012 el PAN le ayudó al PRI, al grado que Fox del PAN votó por Peña, no por Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, en la elección del 18 buscaban algo parecido, pero no se presentaron afortunadamente las condiciones, no se pusieron de acuerdo, entonces van de nuevo a decir, bueno, ya no, Ricardo Anaya, MIT y no, pues empiezan entre ellos a buscar con quién, ni enfrentaban, ni enfrentaban, y ahí les va la nota. Ahora invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinara a MIT y Anaya y Carlos Slim les dice no, yo estoy dedicado a otras cosas y no aceptó. No se pierdan el próximo libro. Presidente.